Mejoró, pero no sigue estando en coma. Es un coma inducido. ¿Un? Coma inducido. ¿Y si me hablan criolla, petiza, porque qué es? Como tiene dolores, le dan sedantes para que entre en coma. Es un coma farmacológico. Ah, lo pechicatea. Claro. ¿Pero está permitido eso? Sí, Fierro, sí. Qué loco los médicos de ahora, ¿no? El médico dice que se le puede hacer una operación bastante compleja, pero que tiene muy buenas posibilidades para Juan Cruz. Ah, bueno. Ah, bueno, porque de no pasar la noche, que entra el bisturí, está bueno eso. ¿Y cuándo lo operan? No, pero no lo operarían acá. Digo, acá en el país. ¿Ah, no? Lo tendrían que trasladar a una clínica de Chicago. ¿Chicago? Sí, porque parece que la técnica ahí está muy desarrollada y eso le puede salvar la vida a Juan Cruz. Pobre tipo, y de semejante viaje. Ay, vos qué garrón. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Juan Cruz no tiene quien lo acompañe. ¿Ah, no? No. Alguien debe tenerlo, sí. No, te digo que no. Es hijo único, los padres murieron. Bueno, pero algún primo, algún amigo debe tener. No es famoso él. Si no, está solo como un perro. ¿No? Por eso yo pensé en acompañarlo. Pará, pará, yo sé que es muy loco lo que estoy diciendo, pero el abogado me dijo que necesita un acompañante, si no, no lo pueden llevar. Te pido por favor que entiendas y que no te pongas mal, fierro. Yo no te dije nada. Te dije algo, no te dije nada. ¿Vos querés hacer ese viaje? Yo siento que tengo que estar a su lado, como él estuvo al lado mío cuando yo estuve mal. Creo que es lo que corresponde. Además, sería un par de días hasta que evalúen su estado y lo puedan operar. ¿Vos lo querés hacer? Lo que importa es eso. Yo siento que tengo una deuda de gratitud con él. Y además, me siento culpable de verlo así. ¿Qué es, Lucía? Él está así por mí. Ah, bueno, se empezaba a darte manija con eso. Es la verdad, fierro. Juan Cruz tuvo el accidente porque se estaba destruyendo. Él quedó muy deprimido después que yo lo dejé para volver con vos. Me lo dijo una amiga que estaba en la clínica. Y eso me pone muy mal. Yo creo que lo menos que tengo que hacer es acompañarlo. Yo sé que es difícil de aceptar esto para vos, pero entendé mi dolor. Si vos tuvieras que hacer esto por Isabel, yo lo entendería, te lo juro. Mira, ya, espera. No te puedo negar que... Es raro que viajé con tu amante. Se está muriendo. Ah, bueno, ya sé, sí, ya sé, pero bueno. De todo, habla bien de vos, ¿no? Habla bien de vos. Si querés viajar, está bien. Hacelo. ¿En serio? Sí, sí. Ay, mira cómo cambiamos. Antes me hubieras dicho que no. No soy un bicho. Sigo siendo el mismo. De alguna manera, no. Volviste a ser el fierro que me enamoró. El que me deslumbró con su generosidad. Cuando lo mejor decí... Déjate, Joder. O a lo mejor tenés razón. Seguimos siendo los mismos. Pero lo que sí cambió absolutamente es nuestra relación. Ahora está más madura y más sana. Gracias. Este gesto no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Creo que... No sé, eh... Avisale a los pibes, tu vieja, avisale. Sí, tenés razón. Ya mismo lo voy a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.